El domingo a medianoche ingresa un ave, es un ejemplar de gaviota cocinera, juvenil, completamente empetrolado, con fuel hoy, un derivado del petróleo, es decir, que ha tenido contacto y ha quedado impregnada con ese tóxico. Cuando ingresa un ave así, lo primero que se hace es que se estabiliza, porque si está muy deprimida no es conveniente bañarla enseguida, pero como el animal no se encontraba en tan malas condiciones y estaba tan impregnada de ese petróleo, se hizo el primer baño con detergentes especiales. ¿Cuál es el estado de salud actual? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos días? Mirá, por suerte evolucionó muy bien, en los primeros días estuvo con sonda alimentándose en forma artificial, pero ahora ya pasó a comer sola y ya pasa bastante parte del día en el patio con otras aves para evitar esa humanización del contacto y ahora se empieza ya con el tema de la alimentación en distintos sectores para que ella no coma siempre al mismo horario, ni coma del mismo lugar, ni mismo plato, para que aprenda otra vez a que no se le sirva la comida. ¿Estiman que podría haber más animales que hayan sido afectados por este derrame? Mirá, por ahora no, porque fue el único animal que llegó, se están haciendo controles, se está todos los días navegando con un gomón para ver si encuentran otros animales y por suerte no se encontró ni animales empetrolados ni animales muertos. Es importante pensar el impacto que tiene este tipo de eventos, no solamente en las familias que viven en el sector, sino también en la fauna del lugar. Sí, la fauna y las floras, todo se ve afectado lamentablemente, pero bueno, por suerte hay protocolos, hay mecanismos, hay muchas ganas de hacer las cosas bien, a pesar de los errores que a veces cometemos los humanos en todo el manejo de estos productos, pero por suerte se está trabajando bien, hay mucha gente que está poniendo su granito de arena y yo creo que en unos meses vamos a estar mucho mejor organizados.